Noticia de última hora. Impactante. Un gran incendio provoca evacuaciones en Richmond, Indiana. Un gran incendio en un almacén está ardiendo en Richmond, Indiana. Se ordena la evacuación de los residentes en un radio de media milla. Se ordena al resto de la ciudad permanecer en el lugar hasta nuevo aviso. La planta de reciclaje de plástico podría tener más de 1.800 tanques de propano. Un incendio estalló la tarde de este martes en las instalaciones de una planta de reciclaje de plásticos en Richmond, en el estado estadounidense de Indiana, comunicó el alcalde de la ciudad, Jeff Snow. Bomberos de toda la urbe se movilizaron para liquidar el incendio. De momento no se han reportado víctimas. Ante esa situación, la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Wayne emitió una orden de evacuación para los residentes que viven a una distancia de menos de 0,8 kilómetros del incidente, mientras que a las personas que se encuentran fuera de esa zona se les aconseja refugiarse en sus casas. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.